Sin lugar a dudas, los más pequeños ven a sus padres como el modelo a seguir y sienten una gran curiosidad por la labor que realiza. Nos acompaña la doctora Carolina Claus, con quien hablaremos de la importancia de llevar a sus hijos a que conozcan su lugar de trabajo. Hoy, en el día del trabajo, bueno, en el día de llevar sus niños al trabajo, ¿cómo está, doctora? Muy bien, muy feliz. Esto se está realizando ya por años, por más de 15 años, pero tengo entendido que comenzó solamente llevando a las niñas, ¿verdad? Sí, empezó con las niñas, llevando a las niñas al trabajo, Take Our Daughters to Work, y ahora es un programa internacional, Niñas, Niños, y es una oportunidad para los niños aprender qué están haciendo los padres en el trabajo y los padres pueden ser como modelo para los niños. Doctora, ¿cuán importante es este día para que los niños vayan al lugar de trabajo de sus padres? Yo creo que es muy importante porque los niños tienen como una curiosidad, qué están haciendo los padres, a dónde van los padres cada día, qué están haciendo en el trabajo. Entonces, los niños pueden aprender de los padres. Y se ha comprobado de que esto le ayuda en su autoestima y desarrollo, ¿verdad? Su autoestima, posiblemente quieren hacer lo que los padres están haciendo, están aprendiendo de los padres y pueden comunicar con los padres acerca de lo que están haciendo. Es muy divertido para ellos. Sabrina está muy feliz ahora. Y Antonio molestando detrás de la cámara. Doctora, hacer partícipe a nuestros hijos en nuestro lugar de trabajo, según estos estudios, ¿no?, lo hace a unos niños más independientes también. Más independientes están aprendiendo, o sea, cómo funcionan las cosas, el mundo del trabajo, cómo funciona el concepto de la carrera. Este, pueden conocer a los compañeros de los padres en el trabajo. Y es una oportunidad para ellos, o sea, ver algo nuevo y participar. O sea, que somos un ejemplo para ellos. Somos un ejemplo y también es bueno para la relación entre padre e hijo. Y esto, por supuesto, le da una gran oportunidad a los niños que nosotros les demostremos lo que hacemos en el empleo. Sí. Y que quizás lo pongamos a sacar copias ahorita, ¿verdad? Sí. Y cuán importante es involucrar a los hijos de una manera apropiada, doctora. Es muy importante porque entonces los niños, como dije antes, pueden aprender de los padres y pueden ver qué están haciendo. Y cuando los padres están, es como ver la mamá o el papá haciendo algo muy como bueno, muy importante. Y eso es bueno para ellos, sí. Se sienten curiosos, se sienten emocionales. Y aquí viene Sabrina. Hola, Sabrina. Hola, Sabrina. ¿A quién tú estabas asustando ahorita? Antonio. Sabrina. Ella estaba ahorita asustando a Antonio. Vamos a preguntarle los nombres aquí a los pequeños. Así que vamos a, bueno, aquí tenemos a, vamos a ver por acá, ¿cuál es tu nombre? Wadi. Wadi. Este es mi hijo Wadi, tiene 12 años. Aquí tenemos, ¿qué es tu nombre? Isaiah. Isaiah. Isaiah, mi sobrinito, que tiene seis añitos. Isabel. Isabel, ven para que te vean que tú estás muy bonita. Isabel. Isabel. ¿Cuántos años tú tienes, Isabel? Cinco. ¿Y te gusta el trabajo de tu mami? Ay, qué bueno. Y aquí tenemos a los hijos de Shirley. Espérate, déjame bajarme. ¿Cuál es tu nombre? Jared. Jared. ¿Qué edad tú tienes, Isabel? Diez. ¿Y tú quieres dar el tiempo, como tu mami? ¿Eh? ¿Te gusta dar el tiempo? No le gusta, no. Sí. Ah, el huevo, you like the huevo? No too much. Ah, no le gusta mucho. ¿Y el hijo mayor de Shirley? Giovanni. Giovanni. ¿Y te gusta el trabajo de tu mami? It's okay. It's okay. No, no, a ellos no les gusta estar en cámara. El mío se queja muchísimo también. Bueno, y como estos niños se han portado tan y tan bien en esta mañana madrugada, y por eso hay que darle un obsequio nada más, ¿verdad? Aquí les tenemos unos regalitos. Ahí tienen gorras, lápices, llaveros de parte de Univision. Aquí está la que está asustando a Antonio, porque Antonio se ha pasado toda la mañana asustando. Aquí tenemos un regalito para Giovanni. Y doctora, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y recuerden que es muy... Y a nuestros niños. Y a nuestros niños, es muy importante que ustedes lleven sus hijos al trabajo, les ayuda en el autoestima, ser independiente, a su futuro desarrollo. Y este es para el niño de la casa. Antonio, que se ha pasado asustando a los niños. Para Antonio, sí. Vamos contigo, Antonio. Así que es que, antes de que un niño asusta la solución, le suppue, cualquierlemia que le pasa para una Здど hey 매� не sigaret el dono sin